Yo No lo encuentras Y es que el tiempo apagó la ilusión que sentía por ti Yo soñaba mi vida contigo Pero hoy ya no siento lo mismo Yo que siempre he estado buscando el amor Que me entregue a tu abrazo sin medida Cuyo amanezco distinta me siento confundida Ayer te disfrutaba en cada momento Ahora me manda el aburrimiento La culpa la tiene el tiempo El tiempo El tiempo El implacable el que pasó Ese niño era mi noche, mi día, mi madrugada Pero es que el tiempo El tiempo todo acaba Yo que siempre te creías que tú eras el que era Ahora me manda el aburrimiento Ya se acabó tu momento, se acabó el sentimiento Y ahora me manda el aburrimiento Yo que siempre te creías que tú eras el que era Ahora me manda el aburrimiento Y ahora me manda el aburrimiento Yo que siempre te creías que tú eras el que era Ahora me manda el aburrimiento La vida es una inmensa caja de sorpresas Ven a la vez que tú eras el que no te interesa Si no te interesa, pues mira Chao Yo que siempre te creías que tú eras el que era Ahora me manda el aburrimiento Mis sueños de amor te llevaste Y mi alma destrozaste Ahora me manda el aburrimiento Ayer te he disfrutado a cada momento Cuanto lo siento Ahora me manda el aburrimiento Ay, así son las cosas del amor El destino así lo quiero Ahora me manda el aburrimiento Ahora me manda el aburrimiento Oye, me mata ¿Me mata qué? Ahora me manda el aburrimiento Sube Ahora me manda el aburrimiento Ahora me manda el aburrimiento Yo que siempre te creías que tú eras el que era Ahora me manda el aburrimiento Tú que siempre te creías que tú eras el que era Ahora me manda el aburrimiento Yo que siempre te creías que tú eras el que era Ahora me manda el aburrimiento Tú que siempre te creías que tú eras el que era Ahora me manda el aburrimiento Camina Ahora me manda el aburrimiento Oye, me mata qué Ahora me manda el aburrimiento Mira que te lo dice, Sara Banda Ahora me mata el aburrimiento Ahora me mata el aburrimiento Creo que estás tremendamente equivocado, por eso mira Creías que si no era contigo, no Te equivocaste mi amor Repítelo otra vez Creías que si no era contigo, no Te equivocaste mi amor Te equivocaste mi amor Te equivocaste, no calculaste, oye que fallaste Te equivocaste mi amor Ay ya de ti no queda nada, me hiciste daño mi corazón, mi corazón Te equivocaste mi amor Bueno si te equivocaste y no calculaste, mira, de mi lista te borré Te equivocaste, no calculaste, tú no te quedaste, de mi lista te borré Te equivocaste, no calculaste, tú no te quedaste, de mi lista te borré Guambara, 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 Guambara... ¡Caminando!